¿El voto para China o para Estela? ¿Quién se lo merece más? Y ahora, y ahora, ajá. ¿Para quién será dedicado cuando uno se puede ir atrás de la China, Muñoz? ¿Un voto para la China? Estefano Nava. Él tiene que ir allá porque si no en la casa le dan con todo. Y no hay pago, no hay año nuevo, no hay nada. Bien. Suculento. Suculento y la suculentada del día. ¿Para quién será el voto? Para Estefi Camacho. ¡Atención! Puede ser una estrategia para ayudar a su compañera de equipo, Mayra Jaime. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, esperemos. Suculento. ¿Cómo por qué ponerte aquí con Estefi? ¿No quieres quizás que se enfrente Mayra con la China o cuál es tu razón? No, realmente estoy apoyando a mi equipo. Es decir, Estefano no es del equipo rojo, pero en este momento está convirtiando como el equipo rojo, estoy apoyándolo a él. Si su decisión puede apoyar a Estefi, pues yo también lo hago. Muy bien, gracias. Continuamos. Decisiones grupales. Decir algo, la China se encuentra un poco mareada, por eso está sentada, le hemos permitido que se encuentre China tranquila. Tienes que reponerte. Pero quiero continuar con Isabel Mestanza. Isabel Mestanza, ¿a dónde va? Se va, se va a dónde es Estefi, se va a dónde la China. ¿Y dónde la China? No lo puedo creer. Créelo. Créelo, Jaime. Si estás viendo, créelo. Dos a dos está esto. Te damos mejor un tiempo. Necesito que el paramédico, por favor, se haga presente. Solo el paramédico, por favor, porque está mareada. Chicos, me procedan un poco, por favor. La China tiene que ser evaluada. Es cansancio, es parte de la competencia. Otra. Bueno, parece que voy a tener que dar una noticia. Cuidado. Acerca de la China, cuida. Cuidado, que seas contagioso. Cuidado, señor. Tranquilo, es cansancio, se mareó. No, pues imagínate, no tiene mi novio. ¿Sabes qué? Estas cosas suelen pasar por adrenalina. La adrenalina es lo que te hace marear muchas veces cuando le metes con todo en una competencia. Había adrenalina, más el cansancio, más todo el trajín de un mes que ha sido muy duro para todos. Y le ha costado. No solamente le pasó Mayra con la China, ahora le pasas a la China con Mayra. Así son las cosas. En la final se desmayó Mayra, y ahora la China también está que le da el peri-beri. ¿Qué estás más tranquila, China? Me quedaba mareada. ¿Y ahora? Ahora sigo mareada. Bueno, pero al menos se ríe. Vamos a continuar, por favor. ¿Dónde vamos? Bien. Dos a dos está esto. Mayra Jaime. Tendrán que esperar un momento, porque viene Rayo Vizcar. El Tom Misaki de calle 7. El Tom Misaki, de los niños. Él es Oliver Atos y el Tom Misaki. El juego de hoy. Bien. Tres votos para la China Muñoz. Y ahora sí, atención, porque está Alex León Paredes también. Él quiere, él quiere ser el protagonista, porque es el trío. Mayra Jaime. ¿Le tienes miedo o no le tienes miedo? ¿Le indifida o no? Que te quede claro, Douglas Alascano, que yo no soy como tú. Yo no soy cobarde. Ay, se va a donde la China. Se va a donde la China para decir, ok, me quiero enfrentar contigo en la final del torneo de la hora. Vamos a ver todavía. Alex León Paredes. Podremos tener un empate acá, en caso de que Alex vaya atrás o no, pues ya estamos. Ya está definido. Ya está definido, señor. Pero no importa, quiero escucharte, pero dile a plena. Papo, ya va a la China. Dile a plena en donde hubieras ido. La verdad, le hubiese dado la oportunidad a la... No mientas. ¿Es esto en serio? No, pues, por supuesto. No se lo merece. Bueno, póngase entonces ahí.